¿Por qué me dan estos vídeos? Hola a todos, bienvenidos a una nueva Technic Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy vamos a volver a escuchar al cantante Bad Bunny cantando sin ningún tipo de autotune para ver qué tal suena y qué recursos vocales utiliza durante la interpretación. Vamos a verlo. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Sígueme en redes también que tienes muchísimo material, como este que vas a ver ahora. Vamos allá. Bueno chicos, me levanto por la mañana. Lo primero que hago es chequear todas las redes sociales y me encuentro en mi cuenta de TikTok que es Ceci Dover Vocals con un pedacito de un cover que deja Bad Bunny esta mañana. Prestemos atención. Vamos allá. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Lo que podemos ver claramente en este vídeo es que está cantando de manera forzada. Se escucha una voz que está completamente fuera de su tesitura y está literalmente gritando la canción. Bad Bunny no tiene un vibrato natural. No lo tiene. El vibrato que tiene suena como una voz completamente temblorosa. Es una voz que está completamente descolocada. Yo creo que hay un problema ya en el color. Es el timbre, es el color de la voz que no es agradable al oído. A pesar de que él gesticule muchísimo más que en otras ocasiones que prácticamente no se le entiende lo que está diciendo. En este caso sí está articulando bien las palabras. Está inclusive hasta exagerando las palabras. Pero el sonido de la voz continúa siendo desagradable. Es la realidad. Es decir, esta voz necesita muchísimo trabajo, muchísimo trabajo para llegar a cantar. Sálvame del olvido. Cuando hace esto, cuando él pasa a la voz de cabeza en una breathy voice, porque lo que está haciendo es echar aire para hacer el coro. Cuando pasa a esa voz, es ahí cuando pienso que realmente no lo está haciendo en serio, que realmente se trata de una broma. Voz muy frágil y muy débil, muy descolocada en la voz aireada. Vuelve nuevamente a gritar aún más en la segunda parte, que vamos a volver a verlo ahora. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad. Tal vez ha pillado el tono de la canción original que está cantada por una mujer. Tal vez lo quiso hacer así, pero evidentemente está gritando absolutamente durante toda la interpretación. Esto es solamente 19 segundos. Y lo único que puedo ver es que esta voz, si realmente está cantando en serio, necesita muchísimo, muchísimo trabajo. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido. Sálvame de la soledad. Puede ser, puede ser que haya mejorado un poco de cómo venía haciéndolo antes. Yo necesito más vídeos de cómo él cantaba sin autotune, sin autotune y sin ningún tipo de modulador a pelo, como lo está haciendo aquí, de mucho tiempo atrás. Es probable incluso que haya mejorado. Pero evidentemente, todavía chicos, le falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para llamarse cantante. No es cantante, ¿vale? No es cantante y esto no es hate, es la realidad. Lo está demostrando, él en vivo y en directo se está grabando y lo está haciendo. Lo que no me queda claro es, ¿lo ha hecho en broma? ¿Realmente canta así? Decírmelo ustedes en los comentarios qué opinan de este tema. Chicos, espero que les guste este vídeo. Les voy a mandar un besito. Suscribirse al canal, darle a la campanita y regalarme un like si te ha gustado este vídeo. Yo les mando un beso muy grande desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!